SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín diario de Telesafor. SKODA HORRO IMPORTANT 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arranquemos hoy el programa Magazine con un carácter muy, muy especial. Primer, estem aquí en l'edifici Tosal, que és la seu de la regidoria del Departament d'Igualtat de l'Ajuntament de Gandia. I és que volem parlar de la violència de gènere amb motiu, en aquest context del 25 de novembre, el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència cap a les Dones. Els convidats responen a diferents perfils d'aquest equip que fa front a la violència masclista. Comencem amb la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Gandia, Maribel Codina. Molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Dani. Gràcies per acompanyar-nos. Voldria donar una xifra que reflecteix la cruda realitat, la trista realitat del que portem any. Fins al dia d'avui són 52 les dones víctimes de violència de gènere. Hem de continuar lluitant per erradicar la violència de gènere. És molt important, és molt important i a part també anar de la MAC, que sempre ho diré, de la Policia Local, Nacional i també la Guardia Civil, perquè sempre veuen les coses de seguretat com a que va posar moltes i no es dona en compte la tasca tan gran i l'acompanyament tan gran que fan a les víctimes de violència. La Policia Local i la Nacional, les dos. Així és. Són moltes les persones implicades. Així on estem ara mateix, Maribel, en aquest edifici, podríem dir que les portes estan obertes literalment a totes aquelles persones, dones, que vulguin informació, que vulguin ajuda o que vulguin col·laborar també en aquesta lluita, no? En el carrer Tosal estem. En el carrer Tosal, en l'edifici de la universitat estem i tots els dies venen dones per a estar a treballar. Hi ha treballadora social i abogats també. I també ve la psicòloga. Entonces, se senten ahí en el sofà, elles ja tenen la seua cita i entren i tots els dies passen i saben que esta és la seua casa. I a banda de l'atenció del tipus que necessiten, hem de recordar, no? Hi ha molts recursos. Ara en parlarem d'alguns amb la resta de convidats, però cada vegada és major la consciència per part de l'administració més propera, la local, l'Ajuntament, de que des del primer segon s'ha de posar a disposició de la víctima o en caràcter preventiu tots els recursos. Tenim el 0-16, no? Però a nivell local són molts recursos. I tenim també el centre d'ona, tenim el 24 hores, però vull donar les gràcies a la policia nacional que a l'hora que li cride, si n'hi ha una víctima que té que anar a denunciar o ja ha denunciat, es fan un acompanyament i es fan un seguiment. Vull dir que la dona que denuncia mai està soles. Després l'acompanyen al treball, que jo això no ho sabia. Jo vaig vindre ací i no tenia això contacte. I quan vaig veure la tasca tan gran que fan, jo dic que és que és per a posar-los en valor. Acaba de dir que, jo no ho sabia, és que és el primer 25 de novembre que vostè celebra com a regidora d'igualtat, com a dona és coneixedora perfectament del problema i ara és una doble responsabilitat. Clar, perquè a mi quan me diuen somos agentes tutores, jo dic, això què és? Acompañar el treball o acompanyar el metge. És que fan una tasca que té que saber la gent i posar en valor a les coses de seguretat de l'Estat. Cada vegada, afortunadament, està més present en els espais públics, davant d'esdeveniments de caràcter massiu, el punt Violeta. És una bona ferramenta per apropar-se a la possible víctima i per a prevenir amb informació. Aixina, nosaltres mos posem, doncs mira, en Sant Joan, en els festivals, en la fira i ara mateix el dia de... el divendres, que serà el dia 24 perquè cau dissabte, ahí estarà el punt Violeta donant tota la informació i estar al costat de les persones que vulguen informació. Perquè no hi ha un perfil concret. Quan parlem de violència de gènere i violència masclista ens agrada insistir en eixa idea. No hi ha un perfil concret de dona. N'hi ha dona en molta cultura, n'hi ha dona en molta formació, qualsevol perfil pot ser víctima de violència de gènere. I de totes les edats. Efectivament. Més joves, sí. També tenim la gran sort que és dos coses de seguretat. També van molt als col·legis i als instituts per prevenir. I això t'he de dir que hem de posar molt en valor tots els mitjos de seguretat que tenim, perquè estan molt en la defensa de les persones víctimes. Maribel, anem a seguir parlant d'esta qüestió... Però vull dir que el carrer Tosal, en l'edifici de la universitat, és la casa de totes les dones que vinguin, que sempre tindran el seu reforç. I per tant, va ser un dels lemes d'una altra de moltes campanyes. No estàs sola. Així n'és. Així n'és. La psicòloga em diu, és que per la matí ho tinc ple, vingau per la vesprada, que la casa està guarta. Maribel, gràcies per ajudar-nos a arrancar este programa especial 25 de novembre. La vostra casa. Una altra xifra, que per a reflectir la necessitat de continuar habitant. 1.237 morts, dones mortes, des de l'1 de gener del 2003 fins al dia de hoy. Seguim parlant d'esta qüestió. Guillermo Martó, subinspector de la Policía Nacional de Gandía. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Hablamos de la lucha en equipo contra la violencia de género, la violencia machista. Creo que el primer concepto que deberíamos y hemos de poner sobre la mesa, Guillermo, es el de prevención. Sí, efectivamente, desde Policía Nacional hay unos planes de prevención, sobre todo implantados a través de los planes de participación ciudadana, y quizá el más extenso, que es el plan director. A través del plan director, la comisaría de Gandía, a través de la delegación de participación ciudadana, asiste a todos los centros escolares, impartiendo la charla de violencia de género a todos los que la solicitan. Y en cualquier tipo de actividad de plan director, siempre se va a hablar de tolerancia, respeto. Entonces, la participación de Policía Nacional, por ejemplo, en este programa, pues es otra forma de prevención, de actuar la prevención. Y cualquier colectivo que nos requiere, cualquier colectivo que requiere nuestra participación en aras a prevenir, en aras a lanzar el mensaje, en aras a mostrar el apoyo que tiene la Policía Nacional con respecto a cualquier situación relacionada con violencia de género, pues es prevención. Yo supongo que, subinspector, que en ese carácter preventivo, el tema de alertar, el reconocer esas primeras alertas de violencia, eso es fundamental, sobre todo, de la gente joven. Sí, mira, en las charlas esas se les habla mucho del mecanismo sumisión-dominación, que suele ser el principio del desastre. ¿Qué es el mecanismo sumisión-dominación? Pues que ella se somete, y para no tener una nueva movida, para no volver a enfadarse, porque además tienen un concepto muchas veces erróneo de los celos, de la celopatía, lo consideran algo mono, algo que está estereotipizado de las películas, que está... Entonces, ese mecanismo, dominación sumisión, puede empezar por simplemente, pues, ponte una... no vayas vestida así, o porque tienes que tener contacto de tal, o porque te habla tal chico a tal hora, o por qué hace, o con quién te conectabas a la hora del patio. Si la chica esa está bien informada, ese es el momento de cortar con ese chico. Es el momento de decir, yo soy dueña de mi libertad, tú no eres quién para decirme a mí con quién contacto, como de largas mi falda, esas cosas las determinaré yo. Pero si ella se va allanando, se va creando el mecanismo de dominación sumisión, de forma y manera que se establece de forma tan natural que muchas veces la propia mujer no se va a dar cuenta de que está en ese mecanismo. Ah, claro, eso de, qué celoso, mira si me quiere. Claro. Eso erróneo. Eso es un error, eso se le intenta tratar a todos los niños, los celos, además, se les hace siempre la misma broma que en Gandía. Los celos no son monos, monos son los de Gibraltar. Los celos es una enfermedad que, sobrepasado un nivel, complica mucho la vida de las personas. Entonces, los celos no es algo positivo, la libertad es algo positivo y hacerles entender, bueno, si esa chica está contigo será porque te quiere y si quiere estar con otro, pues ya estará con otro si es que llega el momento. Pero que no vas a poder evitarlo ni incluso portándote bien con ella. Me refiero, las personas somos libres, cada uno elegimos las relaciones que queremos tener y ahora estamos felices, quizá mañana no, y te lo tienes que tomar con deportividad. En esas charlas, de carácter preventivo, las nuevas tecnologías estarán cada vez más presentes. Claro, claro, porque la forma de comunicación esencial de nuestros adolescentes son tecnologías, es mensajería, es Instagram, vale, pues la forma de acosar del acosador con respecto a la víctima pues son las mismas, es la vigilancia, es también tus claves, yo quiero estar en todas tus redes, quién te ha hablado, quién no te ha hablado, qué fotografías subes, qué fotografías no subes, es una forma de control. Porque es la forma, antes la comunicación podía ser a lo mejor menos pública y en la actualidad, si por ejemplo la chica pues tiene mejores amigos él va a querer estar en mejores amigos, para controlar exactamente qué sube, qué no sube. Pasando, dando un paso más, vamos a la reacción, es decir, reacción ante el delito de violencia de género. Esa línea de trabajo en la Policía Nacional. Pues mira, los delitos de violencia de género, la Policía Nacional suele tener constancia o bien porque la víctima ha denunciado, bien porque ha denunciado otra persona, que suelen ser en menos ocasiones, o bien porque a través de las llamadas al 091, que es la forma más efectiva de obtener el servicio de Policía Nacional, se lo recuerdo a los espectadores, acudimos a un lugar donde hay una violencia de género y bien la víctima, bien un testigo nos alerta de esa violencia de género, nos ponemos en marcha y se inicia una serie de protocolos. Todo lo relacionado con violencia de género está absolutamente protocolarizado en Policía Nacional. No se deja nada al arbitro de nadie. Hay que hacer unas cosas que exactamente son esas y no pueden ser otras. Está todo muy auditado. Desde el momento en que la mujer pone la denuncia o desde que tenemos contacto con la mujer, pues nosotros ya, si procede de detener el autor inmediatamente, se le va a comunicar a todas nuestras unidades que están en la calle, se le va a comunicar al coordinador de servicio, se le va a comunicar a UFAM y se le va a comunicar en muchas ocasiones incluso a policía judicial, al resto de unidades, para que lo antes posible se proceda a la detención de esa persona y para que el grupo de investigación correspondiente, que en este caso será UFAM, pues haga la investigación y lo ponga a disposición judicial. Desde ese mismo momento, en el momento en que la mujer pone la denuncia, la primera denuncia, de una forma más o menos sencilla, lo quiero explicar esto, se va a hacer una cosa que es muy importante, que es la valoración policial del riesgo. La valoración es a través de una aplicación que se denomina Biogen y en esa aplicación lo que hace es que se le hacen unas preguntas que son obligatorias, que no son preguntas que decida el policía, sino que están preestablecidas y las respuestas a esas preguntas arrojan un resultado de riesgo. Ese resultado de riesgo puede ser extremo, puede ser alto, puede ser medio, puede ser bajo, puede ser inexistente. En función del nivel de riesgo se van a adoptar unas medidas, que tampoco están al arbitrio de la policía, son medidas que están preestablecidas legalmente y que hay que aplicarlas sí o sí por el protocolo y ya se le va a dar protección a esa mujer. Posteriormente, según el nivel de riesgo que haya existido, se va a volver a hacer una nueva valoración, que en este caso es la valoración policial de la evolución del riesgo y eso lo va a hacer ya la unidad especializada. La primera puede que la haga la unidad especializada si se denuncia entre semana en horarias diurnas o puede que la haga la ODAC, nuestra oficina de denuncias, si se realiza en horario nocturno o se realiza en fines de semana. Con esta nueva valoración, la unidad especializada lo que hace es que esa valoración, la primera es como más genérica y esta valoración de la evolución es más específica para esa mujer y seguimos valorando el riesgo. Por ejemplo, por no enrollarme mucho, si el riesgo es extremo, la primera valoración será dentro de las primeras 72 horas. Si saliera, por ejemplo, un riesgo extremo, ¿qué es lo que haríamos? Esa mujer, hasta que no baje el riesgo, va a tener protección policial 24 horas al día. Vamos a estar vigilándola, vamos a estar con el Z, con nuestro vehículo de uniforme a la puerta de su casa. Depende de la medida que se adopte, porque hay diferentes recursos asistenciales, depende del recurso que se use, pues policía nacional se adaptará, pero la protección va a ser absoluta. Hay veces que, a lo mejor, al detener al hombre y mientras está detenido, ese riesgo puede bajar. Porque como está bajo custodia policial, hasta que el juez no tome una decisión, pues ese riesgo va a ir bajando. Nosotros las medidas las vamos a implantar a través de ese riesgo. Hay una medida que está siendo muy eficaz, que es que se fomenta que las mujeres se descarguen el ALERCOPS. El ALERCOPS es una aplicación de la Secretaría de Estado de Seguridad que puede utilizar cualquier ciudadano, donde tú te registras y donde tú la autorizas, y cuando la autorizas, cuando generes una alarma, después de autorizar la geolocalización, tú generas una alarma con unos iconos que es de robo y tal. Vale, pues hay un icono de violencia de género. Cuando tú pulsas ese icono, se genera una alarma. Si la mujer que se da de alta ese documento de nacionalidad de identidad está dentro del sistema Biogen, a esa mujer le va a salir una pestaña que a los demás no nos sale. Y esa pestaña, cuando ella la acepta, es porque es víctima y ella acepta ser geolocalizado. Si esa mujer se aproximara a ella, imagínate que el varón tiene una orden de alejamiento y ella ve que se está aproximando y no puede llamar, no puede hablar, simplemente apretando ese botón, nosotros sabríamos quién es la víctima, sabríamos quién es el autor en este caso, la persona que no se puede acercar a ella, geolocalizaremos a la víctima, esa llamada entraría a través de nuestro CIMAC, de nuestra sala de emergencias, e inmediatamente comisionaríamos a los Zetas de uniforme para que fueran a auxiliar a esa mujer. Bueno, vemos que es un método de protección para cada nivel de riesgo. Subinspector de la Policía Nacional de Gandía Guillermo Martos, gracias por estar con nosotros. A ti, gracias a vosotros. Paloma Maeso, psicóloga del Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Gandía, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Fundamental la ayuda de carácter general psicosocial a la víctima de violencia de género. Antes de empezar, hablar del primer paso, pero es fundamental. El Departamento de Igualdad lo que hace es poner a disposición de cualquier mujer y especialmente cualquier persona que haya sido víctima de violencia demostrado, porque nos encontramos con situaciones un poco singulares en las que ni siquiera, y sobre todo en gente joven, son capaces de reconocer que están siendo sometidas a... El maltrato, la violencia de género, tiene una escalada muy particular que casi nunca empieza con una bofetada. De hecho, ocasionalmente ni siquiera llega a la bofetada, pero es igual, porque el maltrato psicológico, el maltrato sexual, el económico, el control, todo eso va minando la personalidad de las mujeres. Siempre hay unos primeros signos que nos tienen que hacer despertar la alerta. Por eso la prevención primaria, talleres, charlas, es un paso fundamental. En eso estamos. El objetivo es, a través de, y fundamentalmente soportándolo en el plan corresponsable, que parte del Departamento de Igualdad, establecer herramientas para comunicar, para difundir, para que, sobre todo las personas más jóvenes, pero también las no tan jóvenes, empecemos a tomar conciencia de que hay una desigualdad estructural, que eso, ocasionalmente, lo que hace es sostener una relación de poder desigual que puede derivar, en muchas ocasiones, en violencia. Evidentemente, todos hemos estado sometidos a un contexto similar, pero no todos reaccionamos, no todas las personas reaccionamos igual. Pero sí las hay que reaccionar así. Entonces, que tengan cualquier aviso de indicadores que despierte las alarmas en el contexto o de la persona que lo está sufriendo o de su entorno. Si toda esa información que se da en el carácter preventivo no llega a buen puerto, ya podemos estar delante de un caso de violencia y ahí llega ya el actuar. ¿Fundamental el trabajo en equipo, conjunto con las fuerzas de seguridad? Por supuesto. Ellos son los que tienen las herramientas para la protección. Nosotros lo que podemos hacer es sostener, abrir el ángulo y poner en comunicación a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por supuesto, trabajo social, de manera que estas mujeres se vean suficientemente protegidas. Una vez que se ha producido el delito pasa a la siguiente fase. Pero también es cierto que en muchas ocasiones la mujer no denuncia o no ratifica una denuncia. El trabajo nuestro es hasta que puede actuar de oficio la policía. Nosotros tenemos que dejar claros cuáles son los indicadores. Si está sufriendo violencia de género, esto es lo que está pasando. Esto es un trabajo de evaluación psicológica. Desde el punto de vista suyo, como profesional de la psicología, puede llegar a entender incluso que se retiren denuncias por parte de una víctima con una sentencia ya definitiva o quitar la orden de alejamiento. Pero no. ¿Se puede llegar a entender el caer otra vez? A ver, entender algo que una persona no ha sufrido previamente es casi casi magia. Pero sí se puede hacer un análisis de cuáles son los motivos que hayan podido llevar a esta persona a retirar esa denuncia. Han trabajado mucho, los maltratadores han trabajado mucho para que esta persona no tome decisiones. Anular. Las han bloqueado, las han anulado, las han controlado y el miedo es muy potente. Y la dependencia emocional y el sentimiento de culpa y la vergüenza. Se dan tantos factores que el trabajo nuestro es un poco ir analizando y neutralizando todos esos factores que puedan hacer a una víctima de maltrato llegar al punto de echarse atrás y decir, no, no, esto no era. O prefiero que sea, que se dan casos. No importa, pero no estoy sola. Entonces el abrigo, el acompañamiento, todas esas cosas van a ayudar a que por lo menos se minimice el riesgo. Claro, ese concepto de ayuda psicosocial, estamos hablando desde el punto de vista social como psicológico. Ahí entra lo que es la ayuda a la víctima, también acompañar en la denuncia. Es un trabajo fundamental y complicado, imagino. Claro, porque además a veces lo que estamos haciendo es patologizar a la víctima. La víctima no es una enferma. La víctima puede atravesar por una situación de un trauma por estrés postraumático y tener, revivenciar el episodio. Esto puede pasar, pero la víctima no es una enferma. La víctima necesariamente atraviesa una situación a la que hay que ayudar a salir. Ahí es donde está el trabajo nuestro. Es mucho más psicosocial que terapéutico. Ocasionalmente hace falta terapia, ¿eh? Pero no podemos patologizarlas. No tiene una enfermedad. La recuperación, evidentemente, para ir acabando con un mensaje positivo. Aquí están todos los recursos que se necesitan para ayudar a esa víctima de violencia de género y ayudarla a recuperarse. Porque es posible. Claro. Sí. Yo no me dedicaría a la psicología solo si dudara que no puede ser. Claro que es posible. Eso. Todo el acompañamiento, las herramientas de las que disponemos en términos de tratamiento y, sobre todo, la colaboración con el resto del equipo, con trabajo social. Muchas mujeres salen de estas situaciones, además, con una situación económica muy vulnerable, sin trabajo, sin medios, ocasionalmente sin casa. Todo esto es un trabajo del Departamento de Igualdad y cada uno hacemos un poco nuestra tarea en la medida en la que lo sabemos hacer mejor. La colaboración con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Al final, esto es un trabajo de equipo. Desde educar en igualdad y empezar a romper estereotipos para evitar que la gente más joven caiga otra vez en situaciones de este tipo, en términos de justificación. Bueno, que me mire en el teléfono tampoco es una cosa. Sí, sí, te están controlando. Claro, estas cosas no son tan fáciles de ver. Cuando se tienen 14, 15, 20 años, tendemos a quitarle importancia. Así es. Este es el trabajo. Es muy positivo que estemos hablando y cada vez somos más los medios de comunicación que hablamos de esto. Y ya hace años que dejó de ser un tema tabú, que eso no ayudaba para nada a solucionar el problema. Es que estaban jugando precisamente con la culpa y la vergüenza. Y no, no, tú no eres culpable, tú no tienes que avergonzarte, no es tu responsabilidad. Y claro que hay que visibilizarlo. Cualquier colectivo potencialmente discriminable hay que darle luz. Hay que darle luz. Siempre hay que dársela. Y hay que poner las herramientas y los medios que tengamos en la mano. Y con esto intentamos jugar. Claro que es muy positivo. De hecho, se está haciendo muy buen trabajo también, incluso con maltratadores, con programas de reinserción, no podemos olvidarnos que hay un factor activo. Y esa también hay que trabajarla. Pero ese es otro capítulo. Así es. Paloma, muchas gracias por compartir con nosotros esos conocimientos. Gracias. Gracias. La sociedad actúa. Y es que en esta cuestión de la lluita contra la violencia masclista hemos de tener un encuentro que todos y todas, toda la ciudadanía, tenemos la nuestra parte. Tenemos que estar implicados en esta erradicación. Lluya para erradicar en el Monsensel la violencia masclista. Seguimos. Y hablamos ahora con el comisario principal jefe de la Policía Local de Gandía, José Martínez Pasa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La primera pregunta, comisario. ¿El papel que juega el cuerpo, la Policía Local de Gandía, en esta lucha contra la violencia machista? Pues sí. La normativa española, la verdad, es que aúna los esfuerzos de todas las instituciones para la lucha contra la violencia de género y, un poco más allá, promover la igualdad de hombres y mujeres en nuestra sociedad. Para el caso de la ciudad de Gandía, evidentemente, la Policía Local cuenta con una serie de recursos especializados. Policías formadas para atender, digamos, los primeros momentos de crisis en una situación de violencia de género. Pero, además, tenemos, digamos, todo un engranaje para poder atender y coordinar las necesidades de una mujer que se va a ver expuesta, la verdad, a muchas vicisitudes a lo largo de, digamos, de una situación de denuncia o de una situación de, digamos, de violencia. Por tanto, la Policía Local intenta estar, como es su marca de identidad, estar cercano a las mujeres, intentar ayudarlas en todo momento para que los servicios públicos funcionen lo más ágilmente posibles. En ese estar cerca, ¿no?, ayudar a las mujeres, en carácter preventivo, ya directamente a la mujer víctima, comentábamos con la concejala esos puntos violeta, muy presentes cada vez más en fiestas, eventos masivos, ¿es importante? Es fundamental, es fundamental porque el punto violeta, yo creo que la palabra clave la has dicho, es la prevención, el hecho de estar presentes ahí, en aglomeraciones de gente, hablando con todos los que acuden a un evento, denota y facilita que evitemos que haya agresiones sexuales, que haya mayor información por parte de todas las personas que asisten, y aunque para nosotros evidentemente es un esfuerzo, porque un evento implica una serie de recursos por nuestra parte también importante, yo no podía dejar nunca de lado poder participar en los puntos violeta con la concejalía de igualdad, de lo cual evidentemente estamos orgullosos porque la verdad es que nos da también una información de retorno de lo que se necesita en situaciones de este tipo. Comisario, ¿qué es el protocolo cero? El protocolo cero, yo creo que es fundamental en cuanto que es una norma, ¿vale? Esto es una normativa que sale de la Secretaría de Estado de Seguridad a nivel nacional y se aplica por parte de la Delegación de Violencia de Género a nivel de todo el territorio español, y el efecto que tiene en nosotros, en la policía local y en la atención a las mujeres, es un poco intentar evitar, primero, detectar todas las situaciones en un momento, digamos, de violencia. Por tanto, nos pone en situación o nos da un esquema de intentar ver si la situación de violencia se ha producido ante menores. Intentar ver también si el agresor está, además, siendo desafiante o violento con los agentes de la autoridad, lo cual demuestra que esa persona violenta puede llegar a más. Además, también, intentamos evitar entrevistarnos repetidamente con la mujer, intentar victimizarla, revictimizarla, preguntándole una y otra vez las mismas cuestiones o preguntándole solo, por ejemplo, en medio de la calle, faltando un poquito esa intimidad. Todas esas cuestiones que se han ido viendo con el tiempo que era importantísimo perfilar. Por tanto, el protocolo cero lo que ha intentado es, en la primera situación en la que la policía local llega de manera rápida a la ayuda, intentamos, primero, darle seguridad a la mujer, separarle del agresor. Si hay menores, enseguida, darles seguridad y darles protección. Y en un entorno de confianza mucho más separado y apartado, intentar obtener la información que nos pueda permitir, incluso si ella decide no interponer denuncia, pues los policías tener la información suficiente para, por lo menos, intentar darle una protección y un seguimiento posterior. Yo imagino que serán diversas las acciones que la policía local está llevando a cabo frente a la violencia de género. Sí, la más destacada, además de la que ya hemos comentado, como los puntos Violeta y el trabajo de la unidad Yesami, que sigue realizando un trabajo muy importante, muy intenso, de seguimiento de las mujeres que nos necesitan, tanto de las que están en seguimiento, que son actualmente 14, como de todas aquellas que pueden estar en la decisión difícil todavía de interponer denuncia o no. Pues intentamos entrevistarnos con ellas. Este año hemos realizado casi mil llamadas telefónicas, hemos realizado centenares de entrevistas personales para intentar ir viendo esta información que necesitamos, para dar la protección adecuada. Hemos estado en un montón de domicilios, en recogidas de enseres determinadas judicialmente y nuestra idea es seguir trabajando en esta línea. Innovamos con, por ejemplo, una campaña que vamos a presentar en breve en los centros escolares, para intentar que nuestros jóvenes comprendan los valores de las relaciones sanas y detecten estas relaciones tóxicas y violentas, digamos en los momentos más iniciales, cuando empiezan con estas relaciones sociales y sentimentales. Por tanto, seguimos trabajando desde la prevención, desde la proximidad, intentando dar el máximo, porque nosotros estamos totalmente implicados en esta lucha. Es muy importante destacar, ya para acabar la charla, comisario, agentes formadas, formados en este ámbito concreto, porque estamos hablando de atender a víctimas, a mujeres que están en una situación de sensibilidad extrema, de vulnerabilidad, por aquello de no, intentamos no revictimizar a la víctima. Es importante esa formación. Sí, por una parte, nuestra unidad Yesami está compuesta por dos agentes que se encargan de manera exclusiva en el trabajo con las entrevistas con las mujeres. Estos policías han recibido una formación muy específica por parte de psicólogos para saber enfocar sus preguntas, saber cómo obtener la información sin forzar a la mujer, saber en qué momento se deben realizar pausas, e intentar evitar que, en lugar de ayudar, nos convirtamos en una carga. Pero es que, además, nosotros también hemos intentado, con la ayuda de la Concejalía de Igualdad, que reciban formación todos los policías, porque esa primera atención puede venir de mano de cualquiera de los que se encuentran en la calle, en cualquier unidad, motorista de tráfico, policía de barrio, cualquiera de ellos debe saber detectar una situación y debe saber responder a ella de la manera más profesional posible. José Martínez Pasa, comisario principal jefe de la Policía Local de Candia, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Arriben ya a la recta final de este programa que estén dedicados de manera especial a la lluita contra la violencia masclista, la violencia de género. Y volvemos a acabar con un testimonio. Bueno, ella es una dona víctima de violencia masclista. Juan y mira, Juan y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, víctima de violencia de género y también estás luchando para acabar con la manipulación por parte de tu expareja frente a tus hijos de 24, 21, 18 años. Todo empezó, creo, que te diste el paso hace más o menos seis años. Sí. Buscaste ayuda. Sí. Porque en casa, ¿qué pasaba? Bueno, en casa era, pues, prácticamente ya novios, ya siendo novios. Ya no podía vestir como quisiera, no podía... Si llamaba por teléfono, que en aquel entonces no había teléfonos móviles, pues, a la hora que él llamara al teléfono de casa tenía que estar. Si no se enfadaba. Porque él estaba estudiando fuera, de Gandía. Entonces, pues, a la hora que él llamaba tenía que estar. Si terminaba el viernes de estudiar y que venía de sorpresa para verme, si no estaba en casa, también era enfados. Y yo a lo mejor estaba, pues, estudiando o tenía 17 años. En casa, siendo novia con él, tenía su hobby. Cuando él no podía atenderlo, me mandaba que lo atendiera yo, su hobby. Y si había algún error, porque me equivocara por alguna cosa, porque realmente mi hobby no era. Yo le hacía un favor a él. Pues, y se enfadaba, estando en la mesa redonda con mis padres, yo viviendo con mis padres, se enfadaba y daba un puñetazo fuerte a la mesa. Allí todos callaban, en mi casa todos callaban. Y el que gritaba, y el que se enfadaba, esto lo has hecho mal, no me escuchas, te has equivocado por culpa tuya, esto ha pasado. Todo eso delante de mis padres, y mis padres callaban. Mis padres que me decían cuando él no estaba, que estas cosas hablaran con él y que dentro de casa que no sucedieran. Que si tenía que suceder algo, que fuera fuera. Eso siendo novia yo, de... No culpo a mis padres de esto. Pero yo no estaba bien. Siendo novia yo ya no estaba bien. En ese momento era un tema tabú, no se hablaba. Si no hablas es que no sucede. Pero ya se veía. Sí. Se veía en ese momento cuando él daba unos puñetazos dentro. A mí viene un novio de mi hija. A pegar puñetazos encima de una mesa, gritándole. Y evidentemente no lo consiento. No lo consiento. ¿Sigues la relación con él? Tenéis tres hijos, pero luego ya diste un paso. ¿Te sentías anulada completamente? Me sentía anulada. No, yo no tenía vida. Yo estaba muerta en vida. Todo lo que pertenecía a él, amistades, familia... Todo era perfecto. Lo que fuera mi familia o mis amistades... No era nada. Era gente mala. Quise trabajar. Cuando mi hijo ya empezó la guardería. El último. No pude porque me dijo... Tú trabaja, haz lo que quieras. Pero yo no me voy a hacer cargo de los niños. Yo le decía... Ya he hablado con el jefe. Y desde... Entre semana me voy a poner unos horarios para que yo pueda... Dejarlos en el colegio y recogerlos. Que en aquel entonces salían a las cinco de la tarde. Y yo trabajaré entre medias. Pero luego el fin de semana sí que necesito tu ayuda. No puedo pedir más. Y me dijo, no. Apáñatelas como puedas. Bien. No pude soportarlo. No pude soportar eso. Se venía a buscarme al trabajo. Me tenía que dejar a mis hijos con mis padres. Luego él cuando terminaba a las diez de la noche o a la hora que fuera. Porque yo trabajaba en un supermercado y cerrabamos a las diez. Y luego teníamos que recoger. Todo. Se venían con mis hijos al supermercado sin cenar, sin arreglar. Y al día siguiente tenía colegio. Tenían colegio. Todo eso a mí me quemaba. No pude terminar. Y luego llegaba a casa y todo era, me cuesta dinero. El que tú vayas a trabajar a mí me cuesta dinero. Pues en disputas que hemos tenido, pues me ha llegado a decir que si me iba de casa me iba a quitar a los niños. En disputas que, pues reñíamos porque él dice que los niños no le hacían caso, no querían ir con él. Y yo le decía, claro, si te vas, no te ven. No juegas con ellos. Todo lo que escuchan son gritos. ¿Cómo quieres que los niños jueguen contigo? No pueden jugar, no quieren. Si vienes de trabajar, te sientas. Y ellos se suben encima de ti. Les dices que se vaya porque quieres ver las noticias. Los niños no quieren jugar contigo. Y durante seis años ya no puedes más. Acudes al médico de cabecera y te pone en contacto con el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento. Bueno, antes de ir al médico ya hubo una noche que discutimos, pero ya te digo que esto hace ya un tiempo, bastante. Entonces no recuerdo por qué fue la discusión. Y entonces él me cogió del cuello y me tiró a la cama con mi hija que tenía tres meses y yo tenía una cesárea. Y me tiró a la cama con mi hijo, me puse de parto, fuimos al CIRA. Parece ser, estuve allí dos días y se vino mi hermana, que hace dos años mi hermana faltó. Y él me dijo, como los médicos me dijeron, parece ser que el parto se está parando en las contracciones. Se arrimó a la cama y me dijo, y ahora resulta que el parto se está parando y yo dos días sin ir a trabajar, por tu culpa. Y eso en la cama del hospital. Juan, he dicho, motivos tenías más que suficientes. Pides ayuda y acabas recibiendo ayuda desde aquí, desde el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento. Sí. Ha sido fundamental esa ayuda para lanzar el mensaje a posibles víctimas que se puede salir. Necesitas ayuda, pero se puede salir. Tú lo has experimentado. El Departamento de Igualdad es imprescindible. Que el Ayuntamiento esté a nuestro lado es imprescindible. Que tengamos una abogada, que tengamos que nos asesore, que tengamos una psicóloga a nuestro lado. Daros cuenta que tenemos, somos, no somos nada. No somos nada. Nos separan de todo. Yo no podía ir a casa de mis padres. Yo no sabía a qué hora iba a venir él a casa. No sabía a qué hora iba a venir, pero yo tenía que estar. Y si mi bebé estaba durmiendo, yo lo dormía a posta. Yo no lo dormía a posta. Un bebé duerme. Un recién nacido duerme. Y es fundamental, es fundamental tener un asesoramiento. A mí me ayudaron mucho. En aquel entonces estaba el departamento en el mercado de aquí de Gandía. Detrás del Ayuntamiento. Te diste cuenta que no estabas sola, como lo dice, necesitas ayuda. Pero he dicho, 24, 21 y 18 años. Solo es la edad que tienen tus hijos. Y ahora estás luchando porque tu ex pareja sigue manipulando a tus hijos para ponerlos en tu contra. Sí. Mis hijos han vivido cosas desagradables con él también. Porque a mi hija mayor la cogió del cuello, casi la ahoga. Lo que pasa que en ese momento, si no tienes marcas, no se puede hacer nada. No hay pruebas. Han tenido situaciones, y las siguen teniendo, los maneja bajo el dinero, a tu madre que te pague el carnet de conducir y yo te compraré un coche. Por ejemplo, al niño. Eso es mentira. Le toca a ella pagártelo. Tiene que pagártelo ella. El coche. Tu madre es una borracha. Cuando a mí nadie me ha visto borracha. Es más, es que no me gusta el alcohol. Como a quien no le gustan las lentejas. Pero parecemos personas raras. Pero no. Soy una puta. Estoy loca. No. Estoy muy cuerda. Estoy muy cuerda. Quiero que me deje en paz. Y que no manipule a mis hijos. Que hasta el día de hoy los está manipulando. Yo mañana, he pasado mañana, tengo un juicio todavía. Después de seis años. Porque el señor, que vive en un piso de 200.000 euros, quiere quitarle a los que están estudiando la manutención. Cuando está con una pareja y ha vuelto a tener otro hijo. Que me parece muy bien. Le deseo su felicidad. Pero a mí que me deje en paz. Haz tu vida y déjame hacer la mía. Sí. Haz tu vida. Déjame hacer la mía. Acepta que no quiero estar contigo. Porque no podíamos vivir así. Se llevó al perro de casa. Que esto lo oímos en las noticias. Es que tienen las mismas características. Teníamos un perro familiar. ¿Y qué hizo? Cuando el juez todavía no me dijo que cambiara la cerradura. ¿Vale? Él entraba a casa. Sí que lo llamó la policía para que se fuera de casa. ¿Vale? En 24-48 horas. ¿Vale? Entonces él entraba porque tenía llaves. El juez no. Hasta que me dictó que cambiara la cerradura. Él entraba. Entró, cogió el parrito familiar. Se lo llevó. Y hasta el día de hoy. Mis hijos no han podido ver al perro. Entraba a casa cuando se enteraba que no estábamos. Porque el juez me dijo que pusiera una cadena de momento por dentro. Y él entraba a casa y dejaba luces encendidas. Nosotros, claro, cuando se enteraba que no estábamos. Y entonces te hablo de hace 5 años y pico. Entraba a casa. Y en un principio pensábamos. Pues bueno, nos habríamos dejado la luz encendida. Pero ya un día, otro día. Y otro día cambiaba las fotos de sitio. Es más, mi hijo tenía una fotografía mía y de él. En su escritorio la quitó, se la llevó y puso una de él. Llamó a mi hija por teléfono. Diciéndole que se iba a suicidar. Que tenía una silla y una cuerda preparada. Y había escrito una carta para que me perdonara sus padres a mí. Lamentable. Juan, y sabemos que estos recuerdos son duros. Por eso te agradecemos que en este programa especial hayas aceptado nuestra invitación. Y sobre todo, como ejemplo de, necesitas ayuda, hay ayuda, pídela. Que trabajándolo con profesionales puedes salir de la situación. Te damos las gracias, Juan. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad. Porque esto también nos sirve a nosotras de empoderarnos. Necesitamos al departamento. Se necesita. Yo tengo un nivel ya que, en fin, es un nivel bastante superado. Sí. Pero lo necesitamos. Y necesitamos personas que han estado, han caminado en esos zapatos para estar al lado de estas nuevas chicas que entran. Porque las podemos entender perfectamente. Sí. Juan, lo he dicho. Un abrazo. Un abrazo a vosotros también. Pues, con nosotros, el punto final de este programa dedicado especial a este contexto del 25 de novembro. El que queda claro es que todos y todos hemos de mantener la lluita para erradicar, de una vez, por todos, la violencia masclista, la violencia de género. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! Skoda Horror Import. Frente Dulce Sol. Skoda Horror Import. A patrocinad el magazín diario de Telesafor.